Tras maniobras del distrito de Riego, flotan dos cuerpos en Canal Alto. Al parecer se trata del señor Gabriel Saavedra, de 78 años de edad, y de la señora Guadalupe González, de poco más de 50 años de edad, quienes ya tienen aproximadamente una semana con reporte de desaparecidos. Luego de un reporte efectuado al distrito de Riego del río Yaqui acerca de abundante aceite automotriz esparcido en las aguas del Canal Alto a la altura del kilómetro 39 más 400, en los alrededores de la presa del Bachoco, los trabajadores se dispusieron a efectuar labores de limpieza. Dicho reporte coincidió también con otro reporte de un accidente automovilístico ocurrido la tarde noche del lunes anterior a la altura de ese mismo lugar, en el que reportaban que posiblemente se hubieran ido a las aguas del Canal un automóvil. De ese reporte se inició la búsqueda de dicho automóvil desde la noche del pasado lunes y todo el día de ayer martes sin haber podido lograr su ubicación, hasta que este día después del reporte al distrito de Riego, se empezaron a realizar maniobras de limpieza sobre el kilómetro 39 más 400. Pero al estar realizando su trabajo los elementos del distrito de Riego, se percataron de que en las profundidades del canal se encontraba un automóvil pick-up con redilas ganaderas, con dos cuerpos en su interior, mismos que flotaron al empezar a realizar los trabajos. Al parecer se trata de una pareja de esposos reportada como desaparecida en días anteriores, ya que al parecer concuerdan las descripciones de sus cuerpos, así como del automóvil en que viajaba dicha pareja. El auto encontrado en el fondo del canal se trata de un automóvil pick-up Toyota de modelo atrasado color amarillo, con redilas ganaderas, y al parecer se pudiera tratar del señor Gabriel Saavedra de 78 años de edad y de la señora Guadalupe González de poco más de 50 años, quienes ya tienen aproximadamente una semana con reporte de desaparecidos. Al lugar de los hechos acudió el Departamento Especial de Buzos del Cuerpo de Bomberos Local, los agentes del CEMEFO y del Ministerio Público del Foro Común, quienes dieron fe de los hechos y ordenaron el traslado de los cuerpos al anfiteatro local.